Laurence Debray desvela los males personales del rey Juan Carlos tras la portada de un gran rey. Rafael Spotorno se ha coronado de gloria, sus palabras son muy fuertes y van a dividir a la opinión pública. El diplomático, que sigue manteniendo contacto con el emérito, fue uno de los asistentes a la presentación en Madrid de mi rey caído. Este es el ensayo con el que Laurence Debray repasa la vida de don Juan Carlos. Y sus palabras han dejado más huella que el propio ensayo, sorprendiendo a todos con su manera de expresarse. La mano derecha de don Juan Carlos lo exime de culpa. Ex jefe de la casa de SM. El rey y mano derecha del rey Juan Carlos entre los años 2011 y 2014, Rafael Spotorno no se ha querido perder la presentación en Madrid del último libro sobre la vida del emérito que trata la mejor versión del monarca. Si Corinna Larsen se la ha llevado Laurence Debray. Muy cercano al padre de Felipe V, con quien sigue tiene un contacto habitual. El diplomático, muy discreto y sin desvelar cómo se encuentra el monarca o cuándo cree que regresará a España, ha salido en su defensa. Ensalzando que ha sido un grandísimo rey y señalando que no se está haciendo justos con él. Hasta ahí todo bien, pero sus palabras de después, le hacen flaco favor. ¿Quieres saber qué ha dicho y qué dice? Pues sigue leyendo porque entre otras cosas habla de que la que lo ha estropeado todo es Corinna et hui, hui, perdona signo de interrogación et y de los vicios privados del rey. La verdad es que muy fuerte pero queremos que juzgues y te posiciones tú. ¿A favor o en contra? Spotorno sobre los vicios privados del rey Juan Carlos, creo que los vicios privados no deben ocultar las virtudes públicas. Spotorno no puede guardar más fidelidad hacia el emérito, algo de lo que el que vive en Abu Dhabi tiene que agradecer eternamente. Son muchos los que piensan que el primer monarca a la era democrática de España, ha realizado un gran labor. Algo que sin duda es incuestionable, hasta que, comienzan a salir su debilidades como hombre. Mujeres, whisky y dineroet disfrutaba de una gran inviolabilidad, hasta que fue casado en Botsuana. Ha sido el trofeo de casa más expuesto. Si los trofeos de este calibre se exhiben en salones y palacios, este ha sido exhibido a nivel internacional. La dulce alemana pasará a la historia como la mismísima Mata Ari. Y lo peor es que la película no ha terminado. Con una película, o mejor dicho, con una docu-serie va a por su mayor touche. Ni el libro de la francesa a favor del padre de don Felipe va a poder, con el tsunami Corinna. Para Spotorno, la justicia ha tratado mal al marido de doña Sofía, depende de lo que se entienda por justicia, yo creo que no. Creo que los vicios privados no deben ocultar las virtudes públicas. Y el rey don Juan Carlos está lleno de virtudes públicas sostiene Eto toda la razón, pero también se puede decir que vicios privados. Pero a día de hoy, el emérito está mirado por aceptación de presuntas comisiones, tarjetas Black, por sus conquistas y continuas infidelidades a su esposa. Arremete contra Corinna Larsen, fue la que al final lo estropeó todo. Admitiendo que tiene muchas ganas de que don Juan Carlos pueda volver a nuestro país después de casi dos años exiliado en Abu Dhabi, Spotorno tampoco ha dudado en mostrar su acuerdo con Laurence Debray. Al afirmar que el emérito se equivocó a la hora de escoger a Corinna Larsen como su amiga entrañable, y, con gran sentido del humor, ha citado una frase que los franceses suelen repetir. Confesando que la alemana fue la que al final lo estropea todo. El rey tenía amigas españolas pero según cuentan los rumores de la villa, dejó de verse tanto españolas por si un día se iban de la lengua. Se cogía un avión para verse con otras mujeres que extranjeras, cuenta la rumorología. Pues sea como fuere, las españolas han estado bien calladas y ha sido una alemana, la que ha hablado. Pero, ¿quién tiene el cargo? De los dos, ¿cuál estaba y sigue casado? ¿Quién tiene que ser ejemplarizante? Volvemos a los pensamientos de ¿por qué soy el rey y puedo hacer lo que me plazca? ¿Se puede responsabilizar a Corinna de todo el mal para la figura del monarca y de la monarquía? En pleno siglo XXI seguimos con la idea de que una mujer se carga un estado o la estabilidad de un país. ¿Por qué un tío se ha enamorado de ella? Han pasado unos cuantos siglos desde Helena de Troya. Spotornos sobre la infanta Cristina, tiene una dignidad estupenda. Las palabras de la mano derecha del rey no van a pasar por alto et porque además, Corinna Larsen se enfadó con su novio, porque, según Pilar Eire, se enrolló con una mujer valenciana. ¿O sea que está defendiendo Spotorno que las mujeres deben aguantar eso? Pues ojo con lo que dice sobre el divorcio a raíz de los cuernos que ha vivido la infanta Cristina por parte de Iñaki Urdangarin. El exjefe de la Casa Real se ha pronunciado sobre el delicado momento que vive la infanta Cristina tras su separación de Iñaki Urdangarin. Asegurando que son cosas que no tienen nada de particular y están a la orden del día. De Cristina de Borbón y Grecia ha destacado que, ella se ha comportado espléndidamente. Tiene una dignidad estupenda. De Cristina de Borbón y Grecia.